A estos hechos de violencia de los que fueron víctimas otras tres mujeres que han preferido, Andrea Mauricio, resguardar su identidad, dicen ellas, por motivos de seguridad y atentos también a esta adjudicación que se ha hecho precisamente a través de una cuenta de Twitter de este grupo, este movimiento que se autodenomina como Social Patriota donde ellos dicen que hicieron estas intervenciones y estos lienzos en repudio a la causa que originaba la movilización que es el aborto libre pero no a esta brutal agresión de la que fueron víctimas estas tres mujeres que estaban marchando en una marcha que además estaba autorizada, ejerciendo su derecho a manifestarse. Las intervenciones que dicho sea de paso fueron muy muy agresivas con un par de lienzos allí frente a la casa central de la Universidad Católica e incluso derramando sangre de animales, digamos, al paso de esta marcha. Seguimos atentos, Viviana, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.